Innovación En las montañas cuando yo estaba muy solo Siempre a mis padres les pedía la bendición Soy campesino y lo digo a mucho orgullo Soy campesino y lo digo a mucho honor En el Tolima nacieron mis raíces Chaparraluno de todo el corazón Llevo en mi sangre la voz de todo un pueblo Soy orgulloso por ser lo que yo soy Pueblo querido lo llevo en mi alma Por ser del sur gracias le doy a Dios Chaparraluno nacido en el campo Una de hombres de riqueza y honor Vivi en Calarma, Limón y las hermosas Y en Linda ahí fue donde nací yo Gracias a Dios doy a mi gente del alma Chaparraluna y bella de corazón No dicen grandes por ser de estas tierras Y pa' mi pueblo es una bendición Por ser del sur para mi es un privilegio Lo digo siempre y siempre lo diré yo Pueblo querido lo llevo en mi alma Por ser del sur gracias le doy a Dios Chaparraluno nacido en el campo Una de hombres de riqueza y honor Pueblo querido lo llevo en mi alma Por ser del sur gracias le doy a Dios Chaparraluno nacido en el campo Una de hombres de riqueza y honor